Danza tu duro, no te canse ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cédate, cintura, su corazón, a media vuelta. Danza tu duro, no te canse ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, que el buen entidad, la fuerza del mar, ese te me echó en tus venas. De caliente de sol, ese te me echó en tus venas, esa nena. Te dice que buena, que buena que estás, feliz, que el sol no empieza, que el sol no empieza, que el sol no empieza. Te dice que buena, que el sol no empieza, ese te rime con denis de blanco. Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta. Danza tu duro, no te canse ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, para bailar con locura, morena, venga a mi lado. Un mundo que la ha parado, hay que moverse bien duro, para bailar con locura, morena, venga a mi lado. Un mundo que la ha parado. La mano arriba, cintura sola, a media vuelta. Danza tu duro, no te canse ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta. Danza tu duro, no te canse ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, para bailar con locura, morena, venga a mi lado. Un mundo que la ha parado, hay que moverse bien duro, para bailar con locura, morena, venga a mi lado. Un mundo que la ha parado. Danza tu duro, no te canse ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza. Vuelve la cabeza, tan sacuduro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, tan sacuduro, que me canse ahora, que yo solo empiezo, vuelve la cabeza, sacude duro.